Buscando como siempre, tratando de encontrar y con el tanto encontrar un buen amor En una noche oscura, una estrella brilló, en ella son tus ojos, en ellos y el amor Será tu mirada, que llenó mi corazón, teniéndote tan cerca, te doy cuenta Te llevo el amor, que te tengo aquí, que no necesito nada, tan solo a ti Te llevo el amor, que te tengo aquí, que no necesito nada, tan solo a ti Terminó las dos de amar, porque ya tengo tu amor Pero la ansiedad me mata, necesito tu calor Quiero estar sintiendo siempre, de tus labios la humedad Y mirando esos ojos, que a mi vida la vida le da Será tu mirada, que llenó mi corazón, teniéndote tan cerca, me doy cuenta Te llevo el amor, que te tengo aquí, que no necesito nada, tan solo a ti Te llevo el amor, que te tengo aquí, que no necesito nada, tan solo a ti Te llevo el amor, que te tengo aquí, que no necesito nada, tan solo a ti Te llevo el amor, que te dwa, que te monopoly la vida la stupidación se te Ethan Te llevo el amor, que te apoyas en el gusto, y escucha tu hermano Te llevo el amor, que te llevo el amor, que te�오 laidents si te lopan Te llevo el amor, que te rebo достаточно nada, tan solo a ti Te llevo el amor